Hola a todas y todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Cristus. Soy la periodista Natalia Yáñez y hoy te queremos invitar a conocer más sobre nuestra fundación. ¿Cómo nace? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles han sido sus logros? Además de conocer nuestro gran proyecto del 2024 que vamos a conocer junto a Bernardito Ureta, gerente de emisión IRCE de nuestra red de salud y también directora ejecutiva de la Fundación UC Cristus, quien está hoy con nosotras. Bienvenida, Berni. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Nati, por esta linda invitación. Gracias a todos los que hoy están escuchando este podcast y la oportunidad de poder compartir y visibilizar el trabajo que se está realizando desde Fundación UC Cristus. Berni, contémosle a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cómo nace la Fundación UC Cristus? Mira, la Fundación nace en plena pandemia. Siempre fue una idea que tuvimos el poder hacer más por las personas más necesitadas. Yo, como gerente de emisión y UC Cristus, la católica, desde siempre ha tenido este compromiso social, el que no solo atendemos a aquellos que pueden afrontar sus gastos de salud, sino cómo hacemos para llegar a más personas. Y tenemos un fondo solidario y la gerencia de emisión apoya iniciativas de los grupos médicos, de nuestros propios profesionales, pero nos damos cuenta que no era suficiente lo que estábamos haciendo. Y en la pandemia se generó algo muy virtuoso, que fueron este trabajo colaborativo entre el mundo público y privado para poder afrontar lo que estábamos viviendo. Y en ese instante fue cuando dijimos, oye, ¿y por qué no tenemos nosotros también una fundación que nos abra el espacio a poder generar alianzas con otras personas, con otras fundaciones, con otras empresas que tengan también el interés o la intención de poder apoyar en temas de salud? Así fue como, de alguna manera, en un momento muy complejo, pudimos impulsar el que naciera Fundación UC Cristus para estar al servicio de aquellos quienes más nos puedan necesitar. Perfecto. Cuéntanos acerca del objetivo principal, el propósito. Recién lo mencionaste, ¿cierto? Pero ¿a qué tipo de personas nosotros llegamos con la Fundación UC Cristus? Mira, la misión, el propósito que tiene la Fundación UC Cristus es dar acceso, acceso de salud de excelencia, como es la medicina UC, a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo social. Por lo tanto, a diferencia de muchas otras fundaciones, no tenemos una única causa, si se puede decir así. No somos solo para, no ayudamos solo en temas de cáncer o cirugías o listas de espera, sino que abordamos el desafío de dar acceso de salud a las personas que se encuentran en situación de riesgo social. Y en ese ámbito, claro, riesgo social, ¿qué concepto más amplio? Y sí, obviamente, es priorizar a aquellos que tienen una situación socioeconómica baja o que no tienen cómo afrontarle el recurso, pero sabemos que en salud muchas enfermedades son de altísimo costo. Por lo que, más allá de tu ingreso económico, puede ser que te encuentres en esa situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, va con ese fin, con ese foco, ¿no? El poder dar acceso a las personas que se encuentran en situación de riesgo social. Una mirada muy bonita la que tiene la Fundación, de hecho, quisiera destacar el lema que lo define, ¿cierto? Es trabajar para quien no pueda, pueda, ¿cierto? Y ahí un poco responde a lo que comentabas acerca de personas vulnerables que están en riesgo social. Cuéntame, ¿cuáles han sido algunos de los logros, algunas de las acciones que han tenido este último año 2023? Para pronto hablar lo que ha sido el 2024. Bueno, efectivamente, en este trabajamos para que quien no pueda, pueda, en nuestro primer año, se puede decir así, de vida como fundación, realizamos varios proyectos. Principalmente fueron, por ejemplo, el de apoyo a la reducción de listas de espera de cataratas de adultos mayores de la zona suroriente, donde se pudo atender de manera 100% gratuita a 56 pacientes, pero realizando un total de 90 cirugías. ¿Y por qué? Porque algunos de estos pacientes incluso requerían una cartarata que se denomina bilateral, es decir, de ambos ojos. Otro proyecto, programa que sigue en curso es que se lanzó, después de muchos años de empujar entre Eusecristus, la Facultad de Medicina y la Fundación, el programa de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, que se llama Levantares, gracias al apoyo de la Fundación Viento Sur y a la Fundación Banco de Ropa. Este programa ya ha atendido a la fecha a 27 pacientes, personas que han sido víctimas de un abuso sexual, pero donde el valor agregado es que nosotros brindamos una atención integral, incluyendo el peritaje sexológico. Es decir, la persona no tiene que ser derivada al servicio médico legal para que tenga que tomar las muestras o realizar la pericia pertinente, y con eso se evita la revictimización de esta persona que ya de por sí está sufriendo, dado la agresión que ha recibido. Otro proyecto importante fue el apoyo a la reducción de trasplante de córneas. Tú sabes que en nuestro país tenemos una lista de espera de alrededor de 900 personas que requieren de esta intervención para poder volver a ver, literalmente recuperar la visión. Y ahí, gracias al aporte de Biosur, el año pasado y hasta la fecha, hemos podido realizar 27 trasplantes de córneas de pacientes FONASA que se encuentran en la lista de espera. Tuvimos un proyecto pequeñito, pero que a mí siempre me marcó, Nati, porque fue muy significativo. Una persona, paciente del Hospital Sotero del Río, falleció por cáncer de mama. Y uno de sus últimos deseos fue dar un aporte que nos permitió, a través de la Fundación Use Cristus y de Use Cristus, el atender a siete mujeres a realizar un examen genético de cáncer de mama que te ayuda a ver también quiénes de tu descendencia, de tu línea familiar podrían verse expuestos a este cáncer. Por lo tanto, además tiene una mirada preventiva. Y ahí se hizo un trabajo muy bonito también con la empresa que realiza este examen genético y se pudo ayudar a estas siete pacientes del cáncer de mama. Y por último, un proyecto muy bonito que buscaba transmitir paz, si se puede decir así, a las familias, fue el apoyo de financiamiento a cuatro familias que sus hijos estaban con un cáncer de sangre, con leucemia y requerían de un trasplante de médula. Y tú sabes que los medicamentos asociados a este tipo de intervenciones son de altísimo costo. Y ahí Vida Security, en alianza con Fundación Use Cristus y la red de salud Use Cristus, pudimos apoyar con el 100% del financiamiento de estas cuentas de los copagos de cuatro familias que estuvieron expuestas durante el año pasado a esta enfermedad. Así que esos fueron como los grandes proyectos del 2023. Bastante y muy emotivos y lindos proyectos, Bernie, me imagino que también para usted ha sido una experiencia muy buena para el alma, ¿no? Efectivamente, el poder ver cuando le comunicábamos, por ejemplo, a esos papás que gracias a este aporte iban a tener que de alguna manera olvidarse de la preocupación financiera y enfocarse 100% en acompañar a sus hijos, a su hijo en la recuperación, en recibir la mejor contención dentro de lo que es su enfermedad, es impagable. O lo mismo las personas adultas mayores que llevaban años esperando. Don Hernán, nunca lo olvidaré, ¿no? Como decía, él manejaba un auto y por su catarata ya no podía trabajar, no podía hacer prácticamente nada y gracias al apoyo de la fundación y de los donantes que permiten el financiamiento de estos proyectos, es que él hoy día es una persona nuevamente operativa, activa y se reincorporó a la vida, ¿no? A la vida incluso laboral. Así que todos esos rostros, esas vidas, esas familias que están detrás de cada ayuda son un impulso para seguir buscando maneras, seguir buscando financiamientos y poder dar este acceso a la salud de excelencia que entrega UC-Cristus a todas las personas que llegan a nuestra institución. Es como cuando nosotros acá en UC-Cristus decimos que tocamos vida, ¿cierto? A través de nuestros profesionales, de la medicina UC. Y así lo hemos estado viendo este año con este gran proyecto que se ha lanzado con la fundación que es las mil cirugías, ¿cierto? Para que nos cuente un poco acerca de esta iniciativa. Bueno, la MACA que trabaja conmigo siempre cuenta que cuando estábamos en el proyecto de las cirugías de cataratas y de trasplante de córneas, veíamos, claro, para nosotros 90 cirugías en nuestro primer proyecto, era un gran proyecto, pero la necesidad es tan grande, Nati, tan grande, que fue como, MACA, el próximo año no tienen que ser 90 ni 100, tenemos que lograr hacer mil. Sabemos que incluso mil en el contexto de nuestra realidad quizás no marca una gran diferencia, pero son mil vidas. Es que claro. Son mil personas, mil familias a las que queremos impactar. Y es por eso que lanzamos este tremendo desafío de poder apoyar, siempre digo, apoyar en la reducción de listas de espera. En este caso son cinco las especialidades que fueron consideradas. Son todas cirugías ambulatorias, por lo tanto también, de alguna manera, estamos buscando generar un impacto importante en el volumen, pero también siempre considerando los riesgos, ¿no? Trabajar en salud conlleva muchos riesgos porque, por lo mismo, son personas a las que hay que atender. Y es ahí que, bueno, ya vamos, para este año ya hemos logrado recaudar el financiamiento para poder realizar 363 de estas mil cirugías que nos pusimos como meta a realizar en el plazo de un año y medio aproximadamente. Al final de esta conversación vamos a contar cómo podemos aportar, ¿cierto? Y ser parte de esta fundación para que se logren esas mil cirugías, ¿cierto? Esto, tú dices que es de un año y medio. ¿Los próximos años mantenemos este desafío? ¿Queremos incorporar nuevas, quizás, especialidades, necesidades de las personas? Efectivamente. Bueno, este proyecto de las mil, para mí, es como iniciamos con mil. Pero sabemos que probablemente una vez que terminemos mil, bueno, vamos por otras mil. Exacto. Y también la fundación hace otros proyectos. Este año hemos estado muy activos, también en alianza con Desafío y Levantemos Chile, en lo que son los operativos médicos a regiones, a zonas que también a veces el acceso es complejo, por lo tanto, responde a la misión de la Fundación UC Cristus y otras iniciativas quizás más locales. Pero las cirugías y el proyecto Mil Cirugías, como te decía Nati, está recién empezando y espero que logremos recaudar de manera permanente la ayuda para poder seguir haciendo cada vez más cirugías, porque, vuelvo a decir, no son cirugías, son personas. Para quienes nos escuchan y quieran saber más acerca de cómo formar parte de la Fundación, contémosles. Mira, los invitaría a que visiten nuestro sitio web, fundacionucristus.cl, donde pueden encontrar no solo las iniciativas que estamos realizando, nuestras alianzas con otros actores también que están colaborando en temas de salud, y ahí hay un botoncito, que dice aquí, dona, aquí, aporta. Todo es bienvenido, Nati. La verdad es que no hay un aporte mínimo, son desde mil pesos. Sí, eso te iba a preguntar, porque de repente la gente se complica por el valor. Acá es desde lo mínimo. Lo mínimo, desde mil pesos para arriba, todo suma. Con decirte que una de las cirugías, no de estos proyectos, sino de los casos como puntuales, por decirlo de cierta manera, que nos llegan a la Fundación, nos escriben mails. Estuvo el caso de un joven, por respeto no voy a compartir su nombre, pero que requería de una cirugía también de oftalmología para poder recuperar la visión, y eso fue financiado gracias al aporte de los socios, que son personas que mes a mes suman un granito de arena, y eso se va juntando y se logró conseguir los fondos suficientes para poder asumir el 100% del costo de esta cirugía, que era pero inminente para que él no perdiera la visión teniendo 16 años, creo que tenía, efectivamente. Bueno, eso es lo importante también de que la ayuda llega a toda edad, ¿cierto? Efectivamente. Los niños, por ejemplo, de trasplante de médula, estamos hablando de niños de 6, 7 añitos, los adultos mayores, una señora tenía 89 años y recibió su cirugía, cosa que a veces se podría decir, bueno, ya está muy mayor, mejor destinemos la otra persona. Aquí buscamos responder a la misión de la Fundación, que es cómo damos ese acceso, cómo respondemos a poder tratar de manera digna a todos aquellos que llegan a nosotros, y que obviamente en la medida en que tenemos los recursos, los vamos a poder ayudar. Recordemos entonces cómo pueden acceder a ser socio o dar un aporte. Ingresando a nuestro sitio web, ahí podrán ver en la pantallita de la esquina superior derecha, si no recuerdo mal, el haz tu aporte, ahí hay un botón y es súper sencillo, se completan los datos, los cuales se manejan con absoluta confidencialidad, y eso es para aquellos que quieran hacer un aporte o de manera mensual. Nosotros como Fundación tenemos que obviamente cumplir con lo que nos exige la ley, y por eso se entregan los certificados de donación, etc. Pero es todo muy sencillo, es seguir un paso a paso, y que sepan que cada peso se destina a la ayuda de las personas. Todo transparente, hay un botón, de hecho en el sitio web se llama transparencia, y ahí pueden encontrar nuestros estados, digamos, nuestros informes financieros, el que la Fundación tiene un costo operacional bajísimo, Nati, y eso es súper importante de recalcar, porque en nuestro caso el 98%, si se puede decir así, de las donaciones, se destinan al proyecto mismo, y sólo un 2% va para cubrir gastos operacionales mínimos de la Fundación. Bernie, para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, me gustaría que te pudieses despedir, ¿cierto?, dejar tu mensaje, y también, ¿por qué no?, agradecer a todos quienes han aportado en lo que es la Fundación Use Cristus. Muchas gracias, Nati, y a todos los que nos están escuchando. Yo, de corazón, quisiera agradecer a quienes nos escuchan, pero sobre todo a quienes nos han apoyado, a quienes han confiado en Fundación Use Cristus, en que podamos realizar cada uno de estos proyectos, que para nosotros tienen como fin último el devolver esa dignidad, ese trato, esa medicina de excelencia, que no siempre está al alcance de todos, poderla hacer asequible, poder brindar ese apoyo que tantas personas hoy necesitan. Así que los dejo súper invitados. Yo siempre ocupo la imagen, dado que Chile tiene toda una costa preciosa, ¿verdad?, la playa, nuestras playas, son miles de millones de granitos de arena. Y esa ayuda, del granito a granito, créeme, Nati, que logra el impacto, alcanza su fin. Así que los invito a que se conecten, a que ingresen a nuestro sitio web, fundacionusecristus.cl, y para quienes puedan, nos ayuden de manera mensual, y para quienes no, quizás, un único aporte. Pero estamos súper disponibles para seguir haciendo el bien, y trabajamos para que quien no puede, pueda. En Use Cristus, el compromiso social, en especial con personas en situación de vulnerabilidad y riesgo social, es un pilar fundamental y forma parte de la estrategia de nuestra institución. En nuestra fundación, estamos comprometidos en mejorar la salud, calidad de vida y bienestar de quienes más lo necesitan, buscando y trabajando de forma creativa e incansable con proyectos e iniciativas que impactan la salud en Chile. Para más información, visita nuestra web, fundacionusecristus.cl, y nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias por seguir nuestro podcast, Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto, en un nuevo episodio.